Bienvenidos de regreso aquí a su programa. Esto es un espacio para ti por Radio Capital 830M y tenemos el gusto y el orgullo de tener a Paola Migoya aquí mismo en cabina que nos va a platicar pues de muchas cosas que están pasando en el tema político y luego platicaremos por supuesto de la particularidad de tu estado que es el estado de Puebla. Pero primero tenemos el asunto de. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, pues Poneado, antes que nada muchas gracias por el espacio, es un gusto estar aquí con ustedes platicando de pues lo lamentable que estamos viviendo, ¿no? De este gobierno tan lamentable. Así es, Paola, ¿te acuerdas que tú y yo hablamos hace un par de semanas cuando de pronto me llega un tema de un libro que al parecer lo mandó a hacer Barbosa y se está manejando en el estado? Creo que hay tres libros que hablan de esto, donde no sé si lo puedas poner muy, donde bueno, aquí ponen un ejemplo donde dice, estaba cenando y viendo mi face cuando mi papá, quien es chofer del transporte público, perdón porque no veo muy bien, ¿eh? El tráfico estuvo terrible por la famosa marcha fifí y fue muy desgastante ya que el microbus utilizó mucha gasolina y hubo pocos usuarios, de modo que ganó muy poco económicamente y como tenía que pagar la letra de la casa, la luz, teléfono y otras cuentas, pues casi no le va a alcanzar. Seguí viendo mi face y principalmente los memes de la marcha que me dieron mucha risa, pero mi mamá se enojó y me regañó porque algunas de sus amigas que son empleadas domésticas cargaron las pancartas de sus patrones, entonces me dijo, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras cargado las pancartas de tus patrones? Porque si te niegas no te pagan el día. Yo aquí veo un tema de resentimiento social, un tema de confrontación, yo creo que aquí no es un tema de fifís o de chairos, yo creo que todos somos seres humanos, todos somos mexicanos y estoy viendo aquí, pues ya que quieren empezar a que tengamos problemas entre todos, ¿no? Sí, bueno, no, esto es muy grave porque estamos viendo la instauración del foro de Sao Paulo en su máxima expresión, es el manual bananero, pero además es violatorio al artículo 3 de la Constitución porque, nada más te voy a leer, no te voy a echar todo el rollo, nada más el segundo párrafo, además de que toda persona tiene derecho a la educación, y este fue adicionado, justamente, esto ya es de Morena, y dice, corresponde al Estado, la rectoría de la educación impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esto ya no es inclusivo, o sea, cuando tú, esto ya es una violación constitucional, y te tengo, les doy la premisa que estamos trabajando ya en una demanda. Claro. Porque además nos vamos a ir con la UNESCO y demás, porque además el tema del patrimonio educativo de México, o sea, tiene todo el tema raíces y demás, esto finalmente no abona a nada, la división nunca ha abonado a ningún país en nada. Creo que esto nos lastima como sociedad y nos lastima a todos los mexicanos. Hacer una ideología, ¿qué es lo que quiere el Foro de Sao Paulo? Es justamente ensalzar el resentimiento, y hoy lo que tenemos que hacer es justamente enarbolar un tema de unidad. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Bueno, ya estamos trabajando en la demanda, y otra cosa que es el contenido, de hecho, texto, atenta contra los derechos humanos fundamentales de los padres de familia, y viola los tratados internacionales en el tema de derechos humanos, porque te estás metiendo con un tema de ideología. Y es un tema cuando contraviene, una educación debe de ser justamente, pues para todos, no debe de ser justamente dirigida, y sobre todo en este tema que es muy delicado. Otro tema que nos preocupa es que la ley de educación del Estado de Puebla, que la presentó Barbosa, es incongruente con los principios de transparencia que exige el Estado, porque también justamente se intromete en muchos de los ámbitos que no está ni siquiera facultado, hay una controversia constitucional, y que nosotros queremos impulsar en ese sentido. ¿Por qué? Porque es muy grave que a un niño a esta edad, o sea, porque estamos hablando de quinto, se le empiece a adoctrinar y ensalzar como ese odio, ¿no? Ese resentimiento, ¿no? Ese resentimiento, cuando lo que hay que hacer es qué bueno que tenga tu mamá o tal trabajo, yo creo que lo que tenemos que luchar es por mejores trabajos, bien pagados, una plantilla laboral, pero a nivel nacional, como yo les decía, estos dos años de trabajo, ya tienes mejor empleo, ya tienes medicinas, que ahorita entraremos al tema de las medicinas, ya tienes, digamos, mejores condiciones de vida, hemos visto un detrimento, una caída en todo, en el empleo, en la economía, y Puebla, además, que era una ciudad muy tranquila, hoy estamos viviendo una violencia como nunca antes, y eso nos preocupa, porque eso es la, el quebranto del tejido social. En todo, en todo el país estamos viviendo una violencia impresionante, a mí, vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en Puebla, en el país, pero sin embargo, a mí sí, este, este tema de las ideologías, del resentimiento social, de lo que le están generando a los niños, la división entre, entre personas, yo lo veo, de verdad, muy peligroso, yo no sé si Barbosa sea el único gobernador que sacó este tipo de libros, al parecer sí, y también les quiero decir a la gente, sí son reales. Y ahí están las fotos, yo por eso traje las fotos, este, quiero, creo que están en, en la pantalla, véanlas, porque esto realmente es la prueba de que estamos en un estado comunista del Foro de Sao Paulo. Esto es lo que está haciendo, para que los que nos ven en, en, pues, en, lo que están viendo en la red, ahí está el libro, digamos, no estamos inventando nada, y precisamente, pues, esa fue la idea de venir y presentar las pruebas. Porque no es nada más una crítica inerte. Creo que hoy, fíjate, que en este mundo que estamos viviendo de una división exacerbada, la oposición, o por lo menos el trabajo que estamos haciendo en Futuro 21, es la unificación. Tenemos que ir todos juntos y tenemos que rescatar a México de la ignominia. Hoy nos tenemos que ver como hermanos. A mí no me importa si eres negro, moreno, amarillo, del color que seas. Si eres del estrato social que seas, porque lo que hoy tenemos que hacer es una política pública para todos. Me preocupa que la educación, porque la educación es el igualador social por excelencia. Hoy nos preocupa que nuestros niños no tengan una educación de calidad. Y lo que hoy, ese tipo de libros, no abona a tener una educación competitiva, ni a una educación donde la persona, el niño, se desarrolle su mente para aprender. Esto no es, por eso hablamos de la violación a los derechos humanos, y estamos justamente preparando esta denuncia, esta demanda, porque efectivamente va más allá del ámbito que debería ser un Estado. Esta demanda es contra Barbosa. Claro, y además estos niños son los que crecen con un resentimiento social y los que el día de mañana, si tienen una necesidad económica, te van a asaltar, pero también te van a matar, porque pues te odian, vienen creciendo con un resentimiento espantoso. Otra cosa importantísima ahí es que les estás bloqueando la posibilidad de educarse correctamente, es decir, de tener una educación, una preparación para la vida, que les permita avanzar y tener otras proyecciones económicas. Este país, sin duda, en los últimos 70, 80 años, ha avanzado enormemente en la economía prácticamente de todos los estratos sociales. En las posibilidades de los estratos sociales no éramos perfectos, pero había muchas fallas, había corrupción, había muchas inequidades, pero todo iba hacia adelante, todo iba avanzando, lento pero seguro iba avanzando. Y ahora, pues yo creo que hay un retroceso, no solo un estancamiento. No, Puebla no es exclusivo, pero en Puebla sí se vio muy fuerte, porque veníamos con el gobierno de Moreno Valle y con el gobierno de Tony Galli. Tony Galli impulsó, fue el último gobernador panista e impulsó un tema educativo como nunca antes, el tema de salud, el tema de los uniformes que ahorita vamos a entrar. También, ¿verdad? No, no, es que precisamente, y de repente es como si hubiéramos caído en el abismo de la ignominia, el abismo de la inseguridad, compras todas. Además, ahorita vamos a hablar que, además, cómo se hicieron los libros y demás, todo es un tabú, o sea, no hay información. Cuando tú quieres acabar la corrupción, lo primero que tienes que hacer es transparencia. Y yo no he visto gobierno más opaco y más complicado que el de Barbosa. Es decir, son alérgicos a la transparencia y la rendición de cuentas. Y ahorita entramos rapidísimo a este, el otro tema que traigo es en el tema de la ley de educación, porque fíjate que en este tiempo de pandemia tuvieron la ocurrencia de comprar 40% más caro los uniformes. Los uniformes que ni están usando los niños. Uniformes escolares. Sí. Para que estén en sus casas, ¿no? Exacto. Paula, te vamos a interrumpir un momentito. ¿Cómo nos das este permiso de ir a estos comerciales? No, no, por si ustedes mandan. Además, son a fuerzas. No se vayan, regresamos con Paula Amigoya para que nos platique qué está pasando. No, esto de los amigos. No, 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 no. Gracias por ver el video.